Recibe Sofemat Cozumel equipamiento nuevo para la supervisión de la zona federal de la isla. David Diana Aguilar informó sobre el proceso que se dio para que al cabo de las debidas gestiones y aprobación pudieran hacerse de dos cuatrimotos, un dispositivo GPS y dos cámaras de fotos especiales para el trabajo en esta instancia. En reunión extraordinaria del Fondo de Administración y Vigilancia para la Sofemat, en donde concurren la Secretaría de Administración Tributaria, el SAT, Hacienda Estatal, la Dirección Estatal de Zona Federal, la Secretaría de Medio Ambiente y el Municipio, el 27 de julio nos autorizan un recurso por 310 mil pesos, que es un recurso que fue destinado para comprar dos cuatrimotos, un GPS y dos cámaras. Las calidades y características de estos equipos son específicas. Diana Aguilar apuntó en los beneficios que se obtendrán con la adquisición de estos equipos, señalando que se verá reflejado más en las mediciones para el cobro de la zona federal. Las motos que ya tenemos en el municipio de Cozumel que ya van a empezar a trabajar para el programa de vigilancia ambiental y que asimismo podrán servir a otras independencias que soliciten la asistencia con esos vehículos, por ejemplo, los inspectores federales de la Profepa, cuando vengan a hacer diligencias al municipio de Cozumel, podrán contar con esos equipos y el beneficio de utilizarlos. Y la Secretaría de Medio Ambiente igual para sus diligencias de notificaciones. Aparte de esas dos cuatrimotos que ya tenemos físicamente, que vamos a empezar a usar, también nos autorizaron un GPS, un GPS de tipo submétrico, que tiene muy buena precisión en comparación con otros equipos que son más comerciales. Claro, hay de varios precios los equipos de GPS, pero el que tenemos tiene un rango de error de más, menos, cuatro o cinco metros. O sea, es una precisión muy considerable. En condiciones óptimas puede ser hasta de menos de un metro. O sea, la precisión es importante. Y las cámaras son dos cámaras que son contra agua y contra golpes. Porque nos ha pasado que tenemos las cámaras y estamos caminando sobre la roca de la zona federal, se te cae, se golpea en la roca y se rompe. Entonces ya los equipos no aguantan. El GPS y las cámaras nos apoyan mucho en nuestros instrumentos de cobro. Para la zona federal los instrumentos de cobro son el censo y la delimitación oficial. Si no tenemos una delimitación oficial o no la tenemos actualizada o el censo no está actualizado, nuestros recursos de cobro se ven limitados porque no son precisos a la hora de hacer un acto de autoridad. Entonces las cámaras y el GPS son bien importantes para este procedimiento. Finalmente añadió que hay planes de gestionar el recurso para el próximo año y adquirir un vehículo recolector de basura exclusivo de zona federal. Y es que hoy en día solo en Cancún se cuenta con uno de estos. Dijo que se espera que con la recaudación por concepto de zona federal se vea positivo la adquisición de este vehículo, el cual supera el millón y medio de pesos. Y ahora sí que hacer números para prepararnos para la reunión de comité de diciembre para el año para que el siguiente año a lo mejor gestionemos en vehículos. Pretendemos que sea factible porque así no nos ha solicitado el presidente municipal, el licenciado Aurelio Omar Joaquín González, pero es un vehículo para la basura de la isla, la contención de los orgánicos y de los inorgánicos. Es un equipo que cuesta un recurso muy importante y que va a servir específicamente para la zona federal. Pero ahora sí que con nuestra recaudación que estamos buscando día a día, el corriente más el rezago, debemos de tener los recursos necesarios para diciembre, para que en cuenta el municipio de Cozumel tenga los recursos necesarios y el comité de financiamiento no le ponga ningún pero para que se pueda llevar a cabo esa solicitud. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.